Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá, si le crees a Dios Todo esto recibirás, si le crees a Dios Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se abrirán, tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios Y si le crees a Dios, todo es posible Hoy es el día de tu milagro Y digan, yo le creo a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios Yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios Yo le creo, yo le creo a Dios Yo le creyo, sana, si le crees a Dios El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Conté lo más hermoso que viviré contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprende y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Y yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas De lo más hermoso que viviré contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a olvidarte Y yo te quiero a mi adiós Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te quiero a mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Yo te quiero a mi adiós te deseo lo mejor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte No te juro que no 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 Señor por vivir No te juro que no No te juro que no Ya viviste Señor por vivir Yo quiero vivir No te juro que no Muy bien No te juro que no